Hoy podemos recibir la visita de los primeros turistas internacionales. Cerca de 1.500 no llegan, de los cuales algo más de 300 van a poder visitar nuestra ciudad con guías turísticos en grupos Burbuja, con las limitaciones recomendadas en el protocolo para visitar el Teatro Romano, no su museo, pero sí el espacio del teatro, para visitar algunos puntos de la ciudad, llegar también al Parque Torres y poder disfrutar de una Cartagena segura, cumpliendo estrictamente las normas de seguridad. No queremos generar alarma, pero sí que estamos en un escenario muy delicado y que nos genera muchísima preocupación. En las últimas horas ha habido más de 80 contagios en Cartagena y supone ya el 25% de los contagios a nivel regional, cuando en términos de población representamos el 14% de la población. Estos datos nos transmiten un mensaje de máxima preocupación y nos llevan a tener que hacer y apelar de nuevo un llamamiento a la responsabilidad de todos. Insisto, sobre todo, de la población joven, entre 20 y 30 años, que a partir de mañana podrá pedir cita para vacunarse desde el lunes y en adelante en el centro de la Rambla, pero que deben de reducir al máximo las reuniones y los encuentros sociales. Y no pueden relajarse en ninguna de las medidas de seguridad. El uso de mascarilla, la distancia social y evitar concentraciones. Nos estamos jugando muchísimo. Están poniendo en peligro su vida y la de sus seres queridos. Y estamos jugándonos la economía de nuestro municipio. Hoy, que es un día grande de satisfacción, de alegría, sobre todo para esos pequeños y medianos empresarios que tienen toda su esperanza puesta en la reactivación del turismo después de que hayamos hecho bien los deberes y que hayan adaptado sus instalaciones a los protocolos COVID, generen confianza en los turistas y que los cartageneros podamos ir recuperando poco a poco la normalidad con todas las medidas de seguridad, tenemos que seguir apelando a la responsabilidad porque cualquier paso hacia atrás el daño puede ser irreparable para nuestra economía y puede seguir falleciendo gente. Y tenemos así hoy la avenida, el 14 de julio, y cada 15 días, cada dos semanas van a ir llegando estos buques de la naviera Aida Perla, buques que confían en el puerto de Cartagena, en Cartagena y la región de Murcia como destinos seguros y responsables. Sabéis que tenemos los sellos de calidad turística de los centros de interpretación, de las instalaciones portuarias, todo lo que sabéis de confianza, amigos de los cruceros que son los comercios, tienen ese sello de confianza, y además la confianza de las navieras en el puerto de Cartagena y en Cartagena como seguro, como un destino seguro y responsable, pues hace que puedan escalar esto y se añadan los cruceros nacionales a esos internacionales. Estamos preparados para recibir este tipo de turismo. Estamos preparados porque la ciudad de Cartagena dispone de más de un centenar de establecimientos adheridos al sistema de calidad SICTEC, que es el sistema de calidad que promueve la Secretaría de Estado de Turismo, y además dispone de decenas de establecimientos con la CUR de calidad y también con el certificado Safe Tourism Certificated, el certificado de turismo seguro. Como hito remarcable, muy importante, el pasado 30 de junio, el puerto de Cartagena consiguió certificarse como puerto seguro.